Se van a elegir los tres representantes sociales, los tres directores sociales en el directorio del Banco de Previsión Social, en el orden de los trabajadores, de los empresarios y de los jubilados y pensionistas. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, es una elección donde pueden participar aproximadamente 1.700.000 personas que tengan vinculación en los órdenes que mencionaba anteriormente con el BPS y eso se va a dar el día 28 de noviembre del año en curso. Los jubilados y pensionistas extranjeros que son aproximadamente 50.000 si no tienen credencial cívica y están habilitados a votar en alguno de los órdenes tendrían que a través del WhatsApp 092-366272 ingresar su domicilio a los efectos de que luego la Corte Electoral, que es quien organiza esta elección les pueda asignar un circuito cerca del lugar donde residen. ¿Las pluripersonales y sociedades también participan? Sí, por supuesto. Y ahí hay un tema que es muy importante destacar. Agradezco la pregunta porque el día viernes 16, este viernes, se vence el plazo para que estas empresas designen su mandatario, que es la persona que los va a representar el día de la elección. Tienen que ingresar también a la página web del organismo a los efectos de dejar asentado quién va a ser el representante el día de la elección. Si no lo hacen, ahí no van a poder votar y entran a tallar las multas, que en el caso de las empresas, dependiendo de la cantidad de empleados que tengan, van de 6 a 20 unidades reajustables. Están efectuados de votar al igual que aquellas personas que reciben algún tipo de prestación referida a una incapacidad servida por el Banco de Provisión Social. Así que, ¿el plazo para inscribirse cuál era? Bueno, en el caso de las empresas, es este viernes. Tienen que designar su mandatario. Es indefectiblemente este viernes. No hay otra posibilidad porque el BPS está armando los padrones y los tiene que entregar a la Corte Electoral. Y también en el caso, como mencionabas anteriormente, de los extranjeros que tienen que aportar su domicilio y el plazo también se vence este viernes 16 de julio.